Cuando uno está enamorado Y cualquiera que la ve así tan jovencita No sabe que tiene un nombre que se ha vuelto una cosita Cuando uno está enamorado no sabe ni lo que hace No sabe ni lo que habla pues te vuelve un disparate Esa tronquita que tú, que tú, que tú Que tú me haces, tiene mi corazón Huelto un disparate Que tú me haces, tiene mi corazón Que late Para que no te remuerda la conciencia No te alejes de mí, chichita cógeme Para que no te remuerda la conciencia No te alejes de mí, chichita cógeme Es que me gusta esa muchachita Esa muchachita Esa mucha, esa mucha, esa muchachita Que tú me haces, tiene mi corazón Tum, 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 que late ¡No te alejes de mí! Para que no te remuerda la conciencia No te alejes de mí, que chita cógeme en peda Para que no te remuerda la conciencia No te alejes de mí, que chita cógeme Es que me gusta esa muchachita, esa muchachita Esa mucha, esa mucha, esa muchachita Es otro quito que tú, que tú, que tú Que tú me haces, tiene mi corazón Por tu disparate Para que no te remuerda la conciencia No te alejes de mí, que chita cógeme en peda Para que no te remuerda la conciencia No te alejes de mí, que chita cógeme Es que me gusta esa muchachita, esa muchachita Esa mucha, esa mucha, esa muchachita Tú, que tú, que tú, que tú Que tú me haces, tiene mi corazón Tú, 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 que la haces No te alejes de mí, que chita cógeme en peda